No logra conectar con nadie en términos reales, esa es un poco la idea, se siente ajeno a la condición humana, esa sería un poco la idea, sentirse ajeno a la condición humana. Me hizo pensar Mauro a mí de inmediato en Sartre, hay un cuento de Sartre, cito un poco de memoria, el cuento es el muro, hay una escena donde están todos prisioneros, el cuento está ambientado en la guerra civil española, los van a ejecutar a todos y el personaje que habla, que sabe que va a ser ejecutado y está rodeado de otros compañeros, que también van a ser ejecutados por verdugos, que también son seres humanos por supuesto, pero que los van a ejecutar ellos, y este personaje dice en un momento, el hecho de que yo fuera a morir no hace que tenga que conectarme ni entender al resto, no hace que estemos más cercanos, no hace que seamos familiares ni amigos, el hecho de que vaya a morir no cambia absolutamente nada, yo sigo siendo quien soy y no tengo nada que ver con ellos, la muerte no me acerca a ellos y la muerte no me acerca a comprenderlos en cuanto seres humanos. Esto dice Sartre, es terrible, es terrible. Bueno, me parece que esta es un poco la idea de este cuento, ¿no? Pienso en nosotros, Mauro, que vamos a morir, en que somos finitos, en los seres humanos que tenemos la muerte hacia adelante, aunque prefiramos no pensar en ella a diario. Bueno, el hecho de que vayamos a morir, Mauro, no nos acerca, no hace que nos comprendamos entre nosotros, ni que tengamos que entendernos, porque eso no le importa a nadie. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de nuestro encuentro de literatura, de lectura, de literatura asiática, y como siempre estoy acompañado de mi coéquipe, el amigo Miguel Sardegna. Mauro, un gustazo de estar de nuevo acá con el club, a ver a dónde nos lleva hoy. Un placer enorme volver, ¿no? Después de un tiempito, que estuvimos leyendo mucho también. Y bueno, hoy vamos a arrancar con todo bien arriba. La verdad que es un autor que lo pidieron muchísimo en los videos o por afuera, ¿no? En mensajes directos. Bueno, vamos a estar hablando de Osamu Dasai, y este libro que nos encantó, Indigno de ser humano. Acá lo muestro. La verdad que es, ahí lo muestro mejor. Es un libro tremendo, ¿no? De este autor tan particular, pero a su vez tan reconocido en Japón. Sí, un libro clave, Mauro. Nos lo debíamos hace tiempo, y la gente también lo fue eligiendo, y fue marcando también el rumbo del club en dirección hacia Dasai, que también era nuestro deseo. Así que cuando pasa eso, es una alegría por partida doble. Es una alegría cuando coinciden, ¿no? Con nuestros gustos, y uno puede también hablar de algo que disfruta, que siempre esa pasión se transmite distinta, ¿no? Como siempre hacemos al comienzo de los videos, está bueno hablar un poquito apenas de la bio, ¿no? O algún dato para saber en dónde estamos parados con este autor. Este autor nació en Kanashi, en 1909, y murió en Tokio en 1948. Con la particularidad, ¿no? Que él se suicida después, al poco tiempo, ¿no? De que se publicó este libro, que es una verdadera joya. Se suicida después de varios intentos, ¿no? Se suicida antes de cumplir 39 años, tirándose a un canal del río Otama, con su amante. Sí, me gustó, Mauro, esto que dijiste, como para empezar a charlar, hablaste de la particularidad de que se suicide. Bueno, sabemos que cuando hablamos de literatura japonesa y literatura japonesa de este periodo, cuando hablamos de la primera mitad del siglo XX, que es uno de los momentos cumbres de la literatura japonesa, cumbre de la literatura japonesa y de la literatura mundial. La literatura que se produjo en ese tiempo no se va a volver a reproducir nunca. Nunca si miramos hacia atrás, y difícilmente si miramos hacia adelante, a lo que nosotros no hemos podido vivir y no podemos conocer. Así de importante me parece que es esa época, quería decir. Pero digo, hablaste de particularidad y sabemos que no es tan particular que la vida de estos héroes, de esta gente ilustre, haya terminado de esa manera. Tenemos, de ejemplo, a Kabobata, a Mishima, a Kutagawa, bueno, tenemos un montón de autores de esa estatura que terminaron de esa manera. Eso quería marcar como primera medida que me parece que es importante para pensar la biografía. Sí, en este caso lo que sería particular es que publica este libro, que es una joya, y al poco tiempo se suicida, ¿no? Como que tampoco tuvo esa posibilidad de disfrutar el éxito de este libro. Hay que tener claro, cuando nosotros a veces nombramos los años, por ejemplo, también tiene que ver con que, bueno, en este caso es un libro de la posguerra, ¿no? Sí, sí, sí. Del éxito no hubiera podido disfrutar de ninguna manera. El éxito es algo que llega después. De hecho, su vida fue una vida atormentada. Vamos a hablar un poquito de esta vida atormentada y una vida asociada con el decadentismo, con cierta marginalidad. Bueno, eso me parece que también es importante. Pensar en el suicidio, pensar en su muerte con la publicación casi simultánea a este libro, bueno, nos hace leerlo también de otra manera. Uno tiene que tener cuidado de no leer exclusivamente los libros de manera biográfica. Eso sería un error, creo que lo dijimos en todos los programas, lo vamos a decir de nuevo, casi que es un berretín propio empezar con la biografía, es algo que nos gusta, pero sabemos que en algún momento nos tenemos que apartar, con la particularidad de que la literatura japonesa abreva de la propia biografía para construir sus historias en muchos casos, pero no queremos hacer una lectura demasiado biograficista ni psicologista. Esto es lo primero que quería decir. Pero en este caso, al ser contemporáneo la muerte con la publicación, podemos pensar en este libro casi como un testamento vital. Y vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos el protagonista respecto al modo en que ve su tiempo, el modo en que ve a la sociedad, el modo en que ve al ser humano. Bueno, esto va a ser interesante, porque vamos a asociarlo rápidamente con Dasay, a pesar de todas estas precauciones que he dicho que tenemos que tener, Mauro. Tengo una pregunta para hacerte, pero antes de esa pregunta les comento a las personas, a los televidentes, que al final del video vamos a estar anticipando cuál va a ser el próximo libro del próximo encuentro, que vamos a estar grabando bastante pronto, así que no van a tener una espera tan larga. Pero ahora tengo una pregunta para hacerte, ¿no? Estamos hablando de un libro que ya pasó muchísimo tiempo, y mi pregunta es, ¿por qué pensás que este libro perdura en el tiempo, no? ¿La vigencia que tiene esta novela? Bueno, pregunta difícil. Bueno, es tal cual decís vos, la vigencia es una vigencia impresionante, es una vigencia indudable, que se ve no solo a partir de esta nueva publicación, este libro todavía está en librerías, y en la mesa de novedades, editado por Shajalín. También hay un anime, Aoi Bungaku, pueden encontrarlo, es algo que van a disfrutar. No, 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 esta Bungo Straydog donde Dezai también es un personaje importantísimo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me preguntás? Bueno, vamos a tratar de contarlo a lo largo de este video, Mauro. Yo creo que porque, bueno, Dasei es una de las grandes estaturas de la literatura universal, es alguien que logró entrever el corazón humano, es alguien que logró explicar el tiempo, que logró explicarnos a nosotros como seres humanos con una visión, bueno, desencantada, ¿no? con una visión fuerte, con una visión existencialista. Vamos a desarrollar esto ahora. No es una visión agradable, no es una visión que nos deje cómodos. Al contrario, nos va a incomodar, nos va a turbar leerlo a Dasei. Esa me parece que es un poco la idea. No quiero adelantar mucho porque hay algo que tiene que ver con las máscaras, ¿no? Que, digamos, que está muy presente también en la novela. La novela tiene una estructura particular, y que quiero hablar con vos, que sos un especialista, ¿no? Sí. Me quedó, Mauro, déjame decir, Mauro, algo antes vinculado con la edición, ya que introdujimos el tema de la edición. La traducción que toma Zajalín es una traducción clásica del año 1999. Zajalín lo publica en 2010, la primera edición, diez años más tarde. Pero la traducción es de 1999, es una traducción clásica de Monse Watkins. Lo menciono esto porque Monse es una de las grandes pioneras dentro de la traducción, dentro de los estudios japoneses, y me parece que todos los que nos siguen es un nombre que tienen que conocer y que tienen que familiarizarse. Hay nombres que son una garantía para seguir detrás de ellos, ¿no? Para caminar en sus huellas. Monse es una de ellas, ya falleció, pero abrió un camino que todavía lo estamos transitando nosotros. Fíjate que esta traducción que estamos leyendo en Indigno de Ser Humano es la traducción que hizo ella, es una traducción perfecta, directa de japonés. Es perfecta, es impecable, no te aleja del texto. Sí, y tengo un libro acá, Mauro, lo mostramos en alguna otra ocasión, editado por Caicron, Corremelo, son los cuentos de Dasay, que tiene un estudio preliminar, muy cortito, muy breve, pero me parece que es muy sustancioso, donde va a hablar de Monse Watkins. La autora es Elena Gallego, es otra persona para tener en cuenta, Elena Gallego, y Elena Gallego hace un pequeño homenaje a Monse Watkins y dice algo que quiero leerles, como para conocer a la traductora. Me parece que esto es importante también, siempre que leamos literatura japonesa, pensar en el autor, pensar en la edición, pensar en el traductor, pensar si es un libro anotado. Yo, Mauro, tengo debilidad por los libros que tienen un estudio preliminar. Este de Zajalín arranca directamente con la novela. Yo creo que las historias que vienen de un poquito más atrás, que no fueron escritas este último tiempo, les viene bien un estudio preliminar, les viene bien algo que nos acerque al tiempo, a la época, al contexto. Bueno, un poco lo que estamos haciendo nosotros acá, a mí me gusta que tengan ese suerte de estudio. Y este corremelos se dio el gusto de agregar ese tipo de escritos y dice Elena Gallego sobre Monse Watkins. Es muy, muy breve y ya arrancamos con la estructura de Indigno de Ser Humano y nos metemos a fondo en el barro, de alguna manera, que es lo que propone Indigno de Ser Humano. No salir indemnes, poner el cuerpo. Dice Elena Gallego. Pionera en la traducción de literatura japonesa directamente del japonés y primera traductora al tiempo que editora. En aquella época en España no se conocía apenas nada de literatura japonesa. Así que, cansada del silencio sepulcral de las editoriales españolas, decidí fundar mi propia editorial en Japón y hacer así realidad mi sueño de difundir la literatura japonesa en español. Así fue como nació la colección Luna Books, dentro de la editorial japonesa Gendaiki Kashui Hitsu. Desde 1994 hasta su fallecimiento en 2000, Monse Watkins consiguió publicar más de 25 libros de literatura japonesa clásica, muchos de los cuales traducían por primera vez al español ella y Elena Gallego. Y acá nombra, Natsume Soseki, Frinosuke Kutagawa, Toso Shimazaki, Ogaimori, Osamu Dasai, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vaya entonces nuestro homenaje también, Mauro, a Monse Watkins, porque estamos caminando detrás de ella y estamos subidos a hombros de gigantes, que es lo que siempre uno intenta cuando lee obras de esta envergadura. Y está bueno, ¿no? Está bueno tener en cuenta cuando uno lee una buena traducción porque no te aleja para nada el texto, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, eso es lo esencial. Uno sabe que está leyendo una novela escrita en otra comunidad cultural y va a encontrar esos giros culturales y terminológicos también, pero va a poder caminar por ella con comodidad. No va a poder disfrutarla. Tiene que dar belleza un texto. No es un texto técnico. Si el texto no tiene belleza, si la literatura no fluye, si la historia no corre natural como el agua, bueno, vamos a tener un problema, ¿no? No, muy bueno, muy bueno esto que dijiste, ¿no? Es que corre natural como el agua. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la estructura. Hay bastante para hablar, ¿no? De esta novela, volvamos a mostrarla, Indigno de Ser Humano, Osamu Dasai. Bueno, esta estructura es bastante particular, tal vez. Tiene un prólogo, tres partes de un cuaderno de notas, que en realidad la tercera parte está dividida en dos, y un epílogo, ¿no? Particularmente el prólogo y el epílogo no sabemos quién lo escribe, ¿no? Hay una persona que encuentra tres fotos del personaje de Ioso Ova. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de quién es o quién podría ser Ioso Ova, ¿no? Bueno, pero tiene esta particularidad, ¿no? Que empieza con esta estructura en la que vamos a, bueno, más allá del prólogo y el epílogo, en las otras partes que son las del cuaderno de notas, vamos a ver cómo Ioso Ova habla de su infancia, de su parte de su recorrido hasta llegar a la vida de adulto, ¿no? Sí, totalmente. Sí, fíjate que hay un tema con el número tres ahí, ¿no? Me hizo gracia eso de tres fotos y lo de las tres notas, esos tres cuadernos. Bueno, metámonos un poco, Mauro, esta idea del prólogo y el epílogo. El epílogo habla de alguien que va a entregar ese cuaderno, ¿no? Ese sería como el final y la circularidad de la historia. Lo interesante es que nos muestran estas tres fotos y ese es nuestro primer contacto con el personaje, ¿sí? ¿Qué es lo que van a mostrar esas tres fotos? Yo me hice un pequeño punteo porque me gustó mucho ese recorrido por las fotos. Me noté lo siguiente. En la primera foto corresponde un niño y la nota distintiva de ese niño es lo siniestro. Se habla de lo siniestro. Después hay una segunda foto y ya no tenemos un niño, sino que tenemos un estudiante. Lo que destaca ahora de ese estudiante es que es apuesto, aunque uno sigue percibiendo algo raro. La sensación es que es alguien guapo, pero también es horripilante lo que muestra su expresión. Entonces tenemos un niño siniestro, un estudiante apuesto pero horripilante y tenemos una tercera foto, la última, que es la peor de todas. Las palabras que aparecen ahora son lúgubre, son espeluznantes. Este personaje que, insisto, no conocemos el nombre todavía, estamos haciendo el camino cronológico que sigue la novela, tiene canas, tiene canas en la cabeza y parece que está muriendo. Este es el recorrido. Hay una cronología, una cronología que uno puede seguir, y hay también un deterioro, un deterioro incluso de lo que es lo que está transmitiendo a través de su expresión. Pero uno percibe esas marcas que incomodan, esas marcas siniestras, desde un comienzo mismo. Uno se encuentra con lo siniestro, lo lúgubre durante todo el texto y uno encuentra en belleza en cómo está dicho, cómo está escrito, no en lo que pasa, lo que va mostrando. No, por supuesto, la idea de belleza japonesa es una belleza, esto lo hablamos siempre, Mauro viene muy bien decirlo una vez más, es una belleza incómoda, es una belleza que agazapado detrás, tiene un montón de otras cosas. Yo quería leer un poquito apenas de cómo arranca el primer cuaderno de notas, porque el principio nada más, ¿no? Que ya te marca la pauta de cómo va a ir siendo toda la novela. Apenas voy a leer. Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Así arranca, ¿no? Y uno va a estar, a lo largo de todo el texto, igual ahora vamos a hablar un poquito de algunos temas puntuales, pero uno se va a encontrar con un personaje, que es el de Yoso Ova, que la verdad que no encaja en la sociedad. y para encajar empieza como a volcarse a el humor, a algo más de bufón, y habla mucho de las máscaras, ¿no? Y uno puede remitirse a la vida hoy, ¿no? Que por ahí uno se encuentra con gente que hace personajes para agradar, o que esconde lo que realmente es. Bueno, de esto habla mucho la novela también. Sí, sí, lo que tenemos acá en la novela es que estamos metidos en su cabeza y podemos ver qué es lo que él realmente siente, podemos ver esa incompatibilidad con la sociedad, se puede hablar en esos términos de una incompatibilidad, siente que no puede vivir con otros seres humanos, no los comprende. Por otra parte, como decís vos, no quiere ser un fastidio para el resto, no quiere molestarlos, entonces siente que tiene que transformarse en la nada, en el viento, en el cielo, ese es su objetivo, y a partir de ahí tenemos esto que vos decís de las máscaras y de la bufonería. Sí, hay mucho de eso y lo va mostrando todo el tiempo, y cómo quiere caer bien con las mujeres, que en el momento dice que se lleva mejor con los hombres, y que empiezan a darle como más bolilla por este personaje que lo va haciendo, ¿no? Sí. Bueno, desde la infancia, con su familia, con su familia que la verdad que es un sapo de otro pozo, ¿no? Y se siente así todo el tiempo. Sí, sí, no logra conectar con nadie en términos reales, esa es un poco la idea, se siente ajeno a la condición humana, esa sería un poco la idea, sentirse ajeno a la condición humana. Me hizo pensar, Mauro, a mí de inmediato en Sartre, hay un cuento de Sartre, cito un poco de memoria, el cuento es el muro, hay una escena donde están todos prisioneros, el cuento está ambientado en la guerra civil española, los van a ejecutar a todos, y el personaje que habla, que sabe que va a ser ejecutado, y está rodeado de otros compañeros, que también van a ser ejecutados por verdugos, que también son seres humanos, por supuesto, pero que los van a ejecutar ellos, y este personaje dice en un momento, el hecho de que yo fuera a morir, no hace que tenga que conectarme, ni entender al resto, no hace que estemos más cercanos, no hace que seamos familiares, ni amigos, el hecho de que vaya a morir, no cambia absolutamente nada, yo sigo siendo quien soy, y no tengo nada que ver con ellos, la muerte no me acerca a ellos, y la muerte no me acerca a comprenderlos, en cuanto seres humanos, esto dice Sartre, es terrible, es terrible, bueno, me parece que esta es un poco la idea de este cuento, pienso en nosotros, Mauro, que vamos a morir, en que somos finitos, en los seres humanos, que tenemos la muerte hacia adelante, aunque prefiramos no pensar en ella a diario, bueno, el hecho de que vayamos a morir, Mauro, no nos acerca, no hace que nos comprendamos entre nosotros, ni que tengamos que entendernos, porque eso no le importa a nadie, esta es un poco la tesis de la novela. Sí, y bueno, obviamente está la muerte muy presente, como siempre, pero también esta visión, como decíamos al principio de todo, visión pésima, oscura, de la sociedad, ¿no? Sí, y agregarle la palabra existencialista, esto es lo que quería hacer, Mauro, quería ir hacia allí, pensar en Dazay, como un existencialista, creo que es correcto, ubicarlo en esos términos, viste que uno cuando piensa en un autor, y piensa en un género, enseguida se apura a colocarle alguna etiqueta, algún rótulo, bueno, eso está bien como para comenzar a hablar, después, en la medida en que sigamos hablando, quizás ese rótulo y lo sacamos, pero me parece que como primera bebida, pensar en Dazay como un compañero, de Sartre, de Camus, de Kafka, bueno, me parece que es un primer buen acercamiento. Miguel, y sabés que, bueno, cuando leía la novela, iban apareciendo títulos de otros libros, durante la novela, por ejemplo, Soy un gato, de Sose, y también aparece Crimen y castigo, de Dostoyevsky, por ejemplo. Bueno, Dostoyevsky, mirá, ahí tenés. No, increíble, increíble, como, bueno, se va linkeando, ¿no? Todo con todo, bueno, después, quedémonos un poco ahí, Mauro, fíjate eso, Dostoyevsky también, englobado, extremo, de este sentimiento trágico de la vida, parafraseando de alguna manera a don Miguel, don Miguel de Unamuno, bueno, este es el sentimiento trágico de la vida, lo tenemos ahí con Dostoyevsky, me gusta eso, ¿y por qué aparece Soseki? Bueno, esto lo vimos en el Club de Lectura, es el gran autor japonés, el gran emblema, todos van a querer reflejarse en Soseki, Soseki es el modelo cuando pensamos en la literatura japonesa, y cuando pensamos en el kokoro, en el corazón japonés, que es el que nace a partir del periodo Meiji, aunque Dostoyevsky hace algo totalmente distinto a lo que hace Soseki, va por otro lugar, y va a mostrar otra cosa, pero reflejarse ahí está muy bien, mira, hace poco leí, yo una novela de Minami Sumura, acaba de salir hace muy poquito, por Adrián Hidalgo, es una autora moderna, que está desarrollando su obra ahora, en estos momentos, mientras nosotros hablamos sigue escribiendo ella, y su modelo también es Soseki, ella dice que quiere escribir como Soseki, fíjate cómo uno puede rastrear una coherencia prácticamente, una misma lógica, no una coherencia, pero sí una misma lógica, un mismo derrotero, por el que van todos caminando, eso me gustó mucho, encontrar eso, en Minami Sumura, probablemente escriba alguna nota, o haga algo para el canal, porque me gustó encontrar esa referencia, tanto en Misumura como en Dazai, pero en Dazai me sorprende menos, ese sería un poco lo que quería decir. No, no, es increíble, bueno, cómo se van, ¿no?, linkeando otros libros, y que van apareciendo siempre en nuestras charlas, en un momento, ¿no?, de la novela, habla de los marginados, ¿no?, y creo que hay mucho de eso, durante también la novela, ¿no?, él se siente marginado todo el tiempo, esto de busca pertenecer, pero tengo acá algo que anoté breve, si me permitís, ahí leo un poco, un párrafo que dice, existe la palabra marginados, que denota a los infelices, a los fracasados, y a los descarriados de la sociedad humana, pero yo creo que lo soy desde el momento en que nací, por eso, cuando me cruzo con alguien calificado de marginado, de inmediato, siento afecto por él, un afecto que llena todo mi cuerpo de un arrobamiento de ternura, y la verdad que, bueno, es terrible lo que dice, ¿no?, como que... Muy buena cita, ¿no?, se unen en ese, ¿no?, esos indefensos, o de raros, o de distintos para el resto. Sí, sí, muy buena cita, bueno, fíjate que ahí es lo que hablamos al principio, está hablando el narrador, y uno puede trasladar ese sentimiento de marginalidad, también al autor, vamos a tratar de no confundirnos entre autor y personaje, pero bueno, ya hablamos de que hay una identificación de alguna manera, y hablemos un poco de esto, de Asai ya, de él, de él como autor, pensándolo como alguien marginal, yo pensaba en esto de que es un decadentista, de que es un buraijá, Mauro, si te parece, meternos un poco en esa idea, que alguna vez ya la desarrollamos en el canal. Te quiero preguntar, bueno, esto, si para vos, ¿no?, el personaje de Dioso, es como un alter ego, de, de Dasai, y de paso, muestro este libro, ¿no?, ocho escenas de Tokio, de Osamu Dasai, yo hice una reseña en el canal de Entrevidas TV, que lo pueden ir a ver, en la que hablo de, de algunos de estos cuentos, y bueno, uno puede pensar que tiene mucho de Dasai, más allá de ser el que escribe los cuentos, en este caso, y la novela de la que estamos hablando, pero, pero bueno, ¿qué pensás al respecto? Muy buena, muy buena reseña, Mauro, muy buena reseña, felicitaciones por eso. Sí, por supuesto, por supuesto, hay algo, bueno, en ese libro hay cuentos que están directamente en primera persona, con lo cual la transferencia, si quisiéramos, nos resulta un poco más sencilla, acá tenemos un personaje con un nombre, transitando situaciones distintas a las que uno sabe que transitó Dasai, no hay un paralelismo que uno pueda seguir término a término, pero el contenido biográfico me parece que es innegable, ¿no? Digo, uno dice a veces que en las grietas, en las grietas de una historia, está la biografía, en las grietas está la biografía que acecha, diría vos. Y aparecen, ¿no? Cosas de, por ahí de él, ¿no? Está presente el suicidio en algún momento, se abre la muerte, ¿no? Hay una situación cuando, en este libro, en esta novela, que él va con otra persona a suicidarse y como que falla, ¿no? Sí, bueno, eso sucedió, tengo alguna marca de eso, después nos metemos en ese tema, vayamos precalentando antes de entrar al momento más incómodo, por ahí para charlar lo que es ese tema del suicidio fallido con la mujer, pero más allá de eso que sucede en la novela, también sucede en la vida real, claro, ahí tenemos una marca clara. lo que viene después de ese intento, lo que viene después de ese intento, lo que viene de la dependencia con la morfina, eso también le sucedió a Dazay, a partir de medicamentos que tuvo que tomar, bueno, sí, por supuesto, hay muchas marcas. Lo que quería decir, Mauro, es que en las grietas está la biografía que acecha, y quizás es al revés, lo que hay en las grietas está la ficción, o sea, todo es biografía, pero en las grietas aparece la ficción, estaría dado vuelta, con lo cual tendríamos más de realidad que de ficción, es una conjetura, la suelto livianamente al aire, en todo caso para una ulterior exposición, o un ulterior juicio por parte de la gente y de los estudiosos, pero me parece que sucede eso, hay mucho, mucho de biografía, incluso no solo en los hechos, Mauro, en los hechos concretos que uno podría rastrear científicamente, sino en el modo de pensar algunas cosas, en el modo de pensar su tiempo, de evaluarlo, de tratar él de encajar y no conseguirlo, ahí me parece que claramente está Dazay. Bueno, hablaste, nombraste algo, ¿no? del decadentista, ¿no? o de ese movimiento literario, bueno, me remite a un decadentista, ¿no? que publicaron en también el caracol, Oda Sakunosuke, acá tengo uno de los libros, era uno de los más importantes, ¿no? de ese movimiento, acá tengo el signo de los tiempos, la verdad que un gran libro, lo voy a decir yo porque vos sos el editor, pero lo recomiendo mucho, y es del mismo grupo, junto con Sakaguchi, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué podés contar un poquito al respecto de ese tema? Bueno, Dazay es el más importante representante del decadentismo, el decadentismo es un movimiento, los buraija, o decadentistas japoneses, es un movimiento amplio y heterogéneo, con lo cual dentro de ese grupo vamos a tener miradas diferentes sobre diferentes temas, acordate Mauro, como dijimos siempre, se lo cuento a la gente, más que contártelo a vos, que cuando uno piensa en un compartimento cerrado, bueno, a veces no, hay algunas cosas que entran a la fuerza, ¿no? Entonces son autores que son diferentes, pero que responden a esa misma lógica, Dazay es el más importante, después tenemos a Oda Saku, que es el que tradujimos nosotros, un placer haberlo, bueno, poder haber conformado ese libro, una mirada sobre Ozaka, una mirada sobre el Gesaku, que es una mirada un poco más juguetona, un poco más irónica, sobre los mismos temas que trata Dazay, y tenemos a Ango Sakaguchi, esos son los tres fundamentales, sin perjuicio de Kaiotos, a mí hay otro autor decadentista que me gusta mucho, Tanaka Hiremitsu, mirá la particularidad de este autor, se suicidó en la tumba de Dazay, lo tenía Dazay por ídolo, por maestro, por emblema, que llegó al punto de suicidarse en su tumba, y hay un crítico, que tiene una nota que dice, que se pregunta un poco jugando, pero que me gusta mucho, porque hay algo muy trágico, empezarlo en estos términos, se pregunta si este suicidio de Hiremitsu Tanaka, en la tumba de Dazay, en la tumba de su maestro, no equivale a un Shinju, el Shinju es el doble suicidio por amor, que es lo que hizo Dazay, Dazay como contaba, se arrojó con su amante al río Tama, a un canal del río Tama, atados para matarse juntos, bueno, este suicidio en la tumba de Dazay, de Hiremitsu Tanaka, a pesar de que esté desfasado en el tiempo, este crítico dice, podemos pensarlo como un doble suicidio por amor, interesante, interesante y terrible, en eso hay belleza, eso es lo que queríamos decir al principio, cuando decíamos lo terrible que tiene la belleza, cuando pensamos en literatura japonesa, bueno, pensamos por ejemplo en este tipo de cosas, cuando uno habla de belleza con estas cosas, Mauro está pensando en términos poéticos y artísticos, yo creo que hay verdades poéticas, que son intolerables, y uno las traslada a la vida misma, nuestra posición con relación a este tema, ya la dejamos marcada, en la reunión del club, que hicimos con relación a Sose, que hablamos de japonerías trágicas, bueno, ahí quedó marcada nuestra posición, en términos reales, y en términos vivenciales, siempre lo que hablamos acá, por supuesto, es en términos poéticos, y en términos simbólicos, yo creo que hay verdades poéticas, que pueden ser defendidas, esa es un poco la idea, y lo quería decir. ¿Sabés que quedaba algo de la bio que había leído, que me llamó mucho la atención, que es su vínculo con el padre, ¿no? El padre lo deshereda, por un vínculo de Dazay, hablando de Dazay el autor, ¿no? Con una geisha, ¿no? Me llamó la atención. Bueno, es una, totalmente, es una vida trágica, fíjate que en el libro mismo, también hay un pasado, que no se explica, habla de muchos hermanos, son 10 o 11 hermanos, en la novela, se habla también de antecedentes, que nunca clarifican, pero de una historia familiar, un poco turbulenta, sin dar mayores precisiones, bueno, ahí podemos pensar también, un paralelismo, sin lograr afinarlo del todo, ¿no? Decíamos que así funciona la biografía. Bueno, en un momento de la novela, al personaje, a Ioso, lo nombran líder, del movimiento estudiantil marxista. Sí, es genial esa parte. Terrible, ¿no? No, pero es genial, tiene un amigo, Mauro, esa parte, con el amigo, cuando el amigo lo mete en el Partido Comunista, sí, lo mete en el Partido Comunista, se empieza a mezclar con, hace como este tridente, como si fuera lo mismo, en la novela, las reuniones clandestinas del Partido Comunista, porque el Partido Comunista estaba prohibido, era perseguido, vamos a hablar ahora un poquito más, del movimiento proletario, me interesa detenerme en eso, hay como grandes mojones para charlar, ya hablamos un poquito de biografía, ya hablamos un poquito del decadentismo, quiero hablar ahora un rato, un rato largo del Partido Comunista, pero digo, el amigo lo introduce en tres cosas, en el Partido Comunista, en las reuniones clandestinas, en el alcohol, y en las prostitutas, y habla de estos tres, como un gran tridente, como si comenzara a partir de ese tridente, su decadencia y su descenso a los infiernos. Sí, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? El declive de este personaje, ¿no? El de Yoso, que se va sumando a eso, y algo que se suma, que es la morfina, que uno lo, digamos, se encuentra en el texto más avanzado, ¿no? Sí, eso viene un poquito después, sí, eso viene después del suicidio, pero esto que funciona casi como un tridente, es un poco hilarante, el descenso a los infiernos, viene a partir de estos tres elementos que aparecen juntos, así que, nada, hablemos un poquito del Partido Comunista, para pensar un poco el tiempo que le tocó vivir a Dazay, nada, en el tiempo que escribía esta novela. Y quiero mostrar esto que, bueno, dijiste, hablabas un poquito recién, o nombrabas lo del comunismo, también quiero mostrar este libro, ¿no? También publicado por también el Caracol, Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, ¿no? Que es una antología de literatura floretaria japonesa, lo muestro, porque también está bueno para acercarse a este tipo de textos, y bueno, tiene que ver, ¿no? Con algo que se nombra en esta novela, que la verdad que es muy, muy recomendable. Vuelvo a mostrarla, ¿no? Estamos hablando de Indigno del Ser Humano, Osamu Dasai, la verdad que una gran traducción de Montse Watkins. Sí, en ese tiempo el Partido Comunista era centralísimo, estaba perseguido, el Partido Comunista era perseguido, y era un partido prohibido, y a pesar de eso, a pesar de ser perseguido, ocupaba una primera plana dentro de la cultura japonesa. De hecho, Mauro, en ese libro, muchos de esos autores terminaron presos, terminaron encarcelados, fueron obligados a arrepentirse, de esa literatura de izquierda que estaban desarrollando, ese movimiento proletario, que pensaba lograr un cambio en las condiciones sociales de su tiempo. Esta es la nota distintiva, esto es lo que quería decir, de lo que buscaba el movimiento proletario, que era lograr un cambio, que se terminara con la explotación en las fábricas, que se terminara con la explotación en el trabajo agrícola, con la explotación en los pesqueros, bueno, había toda una búsqueda ahí, pero el Partido Comunista estaba prohibido, con lo cual, se estaban jugando a la vida, y muchos de ellos, además de terminar presos, como decía, terminaron incluso muertos. El ejemplo paradigmático es el de Takishi Kobayashi, Takishi Kobayashi, que forma parte de esa antología, a través de un cuento. La voy a mostrar, ¿no? La voy a mostrar, porque la verdad que es muy recomendable, Bajo un cielo oscuro cargado de nieve, publicado por también el Caracol, bueno, lo pueden encontrar acá, y aparece ese autor que acabas de nombrar también. Claro. Bueno, terminó muerto por la policía, esto es lo que quería decir. Fijate lo importante, nada, el riesgo que estaban corriendo, a partir de la tarea que estaban desarrollando. Cuento esto, para asociarlo rápidamente, con esto que estaba haciendo este personaje, de este cuaderno de notas, que leemos en Indigno de Ser Humano, que va a una reunión del Partido Comunista, te dice que es una reunión clandestina, y te dice el lugar que empieza a ocupar de preponderancia ahí, y no sabemos mucho más. Si nos falta este entorno, estas condiciones de época, para saber el riesgo que verdaderamente estábamos jugando, no llegamos a darnos cuenta que se está metiendo en los bajos fondos, como verdaderamente estaba sucediendo. Y también hay un tema, en un momento, definen la personalidad de Dioso como callado y sombrío, y me quedo eso dando vueltas, porque es un tipo muy oscuro también, ¿no? Sí, bueno, debajo de la máscara, eso lo tenemos que desarrollar, debajo de la máscara, y detrás de su bufonería, había algo que espantaba, ¿no? Si me permitís, quiero invitar a la gente a que se suscriba al canal de YouTube de Miguel Sardenia, que se suscriba al canal de YouTube de Entrevidas TV, y que dejen comentarios en este video, a ver qué le está pareciendo, si leyeron a Dazá, y si leyeron este libro puntualmente, Indigno del Ser Humano. Pueden ir proponiendo, ¿no? Nuevos títulos, vamos a seguir grabando, esto da para largo, así que pueden ir comentando con algún libro, o autor, del que les gustaría que hablemos en los próximos videos, y de paso pueden ver los que grabamos este año, y algunos que grabamos el año pasado, ¿no? Sí, 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 acuérdense que le damos mucha bolilla a eso, así que nos vienen bien las recomendaciones. Y a lo largo de la novela, de hecho, te lo planteé hasta el prólogo, ¿no? Hay una relación como entre el carácter y el físico, ¿no? Todo el tiempo, que lo marca ya con las fotos, saliendo un poquito del tema de la reunión clandestina y todo eso, está muy presente, ¿no? Esto de lo que ve en las fotos, después lo que va contando, pero entre el carácter del tipo, ¿no? Tiene un carácter muy particular, pero a su vez, bueno, está muy presente el tema de las máscaras. Pero quiero hablar de algo que me llamó mucho la atención, que es en el comienzo del segundo cuaderno, ¿no? De notas. Quiero ver si me podés contar. Gran comienzo ese. Sí, sí. Y quiero leer este párrafo, y después preguntarte un poquito acerca de algo que se nombra, en este párrafo. A la orilla del mar, tan cerca que podría parecer que allí mismo rompían las olas, crecía una hilera de más de 20 enormes cerezos silvestres de tronco negruzco. Cada abril, cuando comenzaba el curso, los cerezos abrían sus espléndidas flores, junto con las hojas nuevas de color verde pardo y apariencia húmeda, que se recortaban contra el azul del mar. Después, caían los pétalos como una tormenta de nieve, se esparcían sobre el agua, se quedaban flotando como pálidas incrustaciones de nácar y volvían a la arena. Esa playa era la zona de recreo de la escuela secundaria donde estudiaba, en la región de Toho-ku. Pese a que no había preparado como era debido el examen de ingreso, logré que me aceptaran. La gorra y los botones del uniforme lucían como emblema una flor de cerezo estilizada. Y quería preguntarte, bueno, ¿por qué está tan presente el cerezo, que aparece en este comienzo? Sí, es una rareza esto en esta novela. El cerezo es un emblema fundamental dentro de la literatura japonesa, lo hemos charlado alguna vez, va a seguir apareciendo incluso en novelas modernas. El cerezo como el símbolo de algo mucho más grande, ahora lo vamos a ver. Pero eso, en esta novela en particular, Mauro, es una rareza. Este segundo capítulo que habla del cerezo y que habla de la naturaleza, lo que es habitual en otros libros, en este es algo extraño, es algo que llama la atención. Eso me gustó mucho. Pensar en una novela que va por otro carril y que, sin embargo, abreva de un elemento cotidiano y esencial como es este emblema. ¿Qué es lo que representa la flor del cerezo? La flor del cerezo representa el mono no aguare. ¿Qué significa mono no aguare? Es un concepto que no tiene traducción precisa, pero que podríamos acercarnos, con una traducción literal, a pensar en la compasión por las cosas. Eso es el mono no aguare, compasión por las cosas. ¿Qué significa esto de la compasión por las cosas, cuyo emblema es la flor del cerezo? Es pensar en la nostalgia, en algo que viene impregnado con la finitud de las cosas. Todo lo que vemos en la naturaleza es finito y junto con la plenitud comienza la decadencia. ¿Por qué se piensa en la flor del cerezo? Porque es el elemento donde más rápido se ve esta transición, de plenitud a decadencia. ¿Qué es lo que sucede con el cerezo? El cerezo es la primera flor que se anuncia en la primavera y es también la primera flor en morir. Es algo que sucede de manera casi simultánea. Bueno, a propósito, en este cuaderno donde empieza la decadencia de este personaje, ya que empieza a meterse en lo que es el alcoholismo, como dijiste antes, y en la prostitución. Sí, sí, por supuesto. Continuemos con esa imagen antes de irnos hacia el elemento humano. ¿Por qué tenemos plenitud y decadencia y por qué el emblema es el cerezo más allá de estos elementos que se dan casi simultáneos de plenitud y de decadencia? Bueno, hay una imagen que seguro la viste en un montón de anime, uno la ve cotidianamente, en el manga también y en películas, en cualquier elemento de la cultura japonés lo va a ver, que es unos enamorados sentados en un banco de plaza debajo de un cerezo, va a ver una brisa, una pequeña brisa, ni siquiera un viento poderoso que agita las ramas de ese cerezo y va a ver como todos los cerezos vuelan por encima de la cabeza de estos enamorados. Bueno, esas flores que están volando como una lluvia, fíjate que en ese fragmento que leíste te habla también de una lluvia de pétalos que caen como la nieve, lluvia de pétalos que caen como la nieve, fíjate qué bello. Bueno, esos pétalos que están lloviendo que fueron arrancados de un árbol son pétalos que ya están muertos, son pétalos que murieron, por eso son arrancados del árbol. Entonces tenemos esa belleza, esa plenitud que viene de la mano de la decadencia y de la muerte, de manera junta. Bueno, ese es el mono no aguare y es un elemento que está vinculado directamente con la cultura japonesa. Por eso, cuando hablamos de la belleza, hablamos siempre de tragedia y hablamos también de muerte. Esto es un poco lo que tratamos de desarrollar en algún momento y que está siempre presente en este curso, en este club, más que curso, cada vez que hablemos de literatura japonesa. Pensar la belleza que viene con la muerte en términos poéticos y en términos artísticos. Sí, siempre es en términos poéticos. Está bueno aclararlo, siempre lo decimos, pero bueno, estamos hablando de cómo se cuenta también lo que se cuenta, ¿no? Y ahí sí aparece... Tengo un paso. ¿Tenés algo marcado? Sí, me marqué algo porque esto es... Bueno, es un tema que a mí me convoca, Mauro, me convoca mucho, es uno de los grandes símbolos, uno de los símbolos que a mí me apasionan cuando leo literatura japonesa. Así que me gustó encontrarlo en esta novela, aunque es una novela que en principio parecía ir por otro carril, y uno la encuentra de todos modos, la presencia clara, expresa de este símbolo. Digo, es algo que me convoca también en mi propia escritura, en mi propia literatura, es algo, es una cuerda de la que me interesa tirar a ver hacia dónde me lleva. Así que es un tema que suelo estudiar y ya se notó que, bueno, lo reflejo con pasión. Hay un libro que salió publicado hace muy, muy poquito por Urano, Pensar a la japonesa. Es un libro muy bello, muy interesante, es un ensayo, por supuesto, no es una novela, y sus títulos están basados en los diferentes emblemas estéticos. Entonces, un capítulo va a ser el Wabi Sabi, por ejemplo, que es el elogio de la imperfección. Esto va a quedar para otro día. Otro día tenemos que hablar, por ejemplo, del Wabi Sabi, o tenemos que hablar del Yugen. Bueno, son diferentes símbolos estéticos japoneses. Hoy vamos a seguir hablando del Mono Nohware. Uno de esos capítulos es el Mono Nohware y a él me remito para ver qué es lo que dice este libro, Pensar a la japonesa. Es muy breve, lo leo, Mauro. Sí. Tengan en cuenta esto que hablamos, ¿no? Pensando en los términos del cerezo, la lluvia de pétalos, pensar en la contemplación y en esta nostalgia que dan las cosas y pensar en la propia vida que es plenitud y decadencia. Dice así. Mono Nohware es, por tanto, la contemplación de la belleza de las cosas del mundo, especialmente de la naturaleza, que causan asombro y maravilla, seguidos de inmediato de un sentimiento de nostalgia y melancolía debido a la conciencia de su fugacidad y su cambio constante. La observación se hace sentimiento y la belleza un conmovedor espectáculo de vida y muerte que conviven en el aquí y ahora. No obstante, lo que falta por completo en el concepto de Mono Nohware es la tragedia. La melancolía por la fragilidad de la existencia lleva más bien un sentimiento de conmoción y resignación en lugar del drama angustioso del final. En efecto, se podría decir que es precisamente esta resignación ante la certeza de la rápida caducidad de las cosas que provoca una reacción contraria, la decisión de disfrutar al máximo del espectáculo que ofrece la naturaleza. Así, Mono Nohware habla de la admiración hacia lo que existe, de la emoción silenciosa y el seráfico desencanto que produce una perspectiva clara del mundo y su ineludible fugacidad. El sufrimiento y el drama están ausentes, es una mirada serena a la certeza del final. Muy bueno. Es hermoso, fíjate que es lo que estábamos diciendo, Mauro, cuando hablábamos de la muerte y hablábamos del suicidio, no tenía un componente de drama, sino que tenía un componente de resignación, me parece que es un bellísimo resumen, que nos acerca a entender este concepto que está dotado de mucho misterio y que por supuesto que uno no puede decir del todo, estamos atravesados por otra cultura, estamos atravesados por otro modo de ver las cosas y por más que lo intentemos seguimos siendo viajeros todavía en esta cultura diferente. Te voy a contar algo que nos pasó con Mariana cuando, con mi mujer, cuando estuvimos en, mi mujer y directora y también de Caracol, cuando estuvimos en Japón, ya lo habíamos visto, lo conocíamos, pero verlo de primera mano fue todavía más bello que fue ver el Hanami, que es el Hanami, eran las reuniones, la podemos traducir como un picnic, pensando en occidente, un picnic donde los japoneses se reunían encima de una gran manta celeste bajo un cerezo a disfrutar la alegría de la vida a partir de tomar sake, de comer sushi, bueno, era un picnic como podemos tenerlo nosotros en un parque, ellos lo hacían debajo de un cerezo, debajo de las flores, tiene un componente de nostalgia, pero no tiene un componente de tragedia, esta me parece que es un poco la conclusión. Bueno, acá sí, hay mucho de tragedia, digamos, en lo que va contando, cómo le va pasando el personaje, le va pasando muy mal, se siente muy ajeno a todo lo que pasa, a todo lo que vive, a todo lo que va conociendo, bueno, como hablábamos recién, este compañero del, Oriqui, es el que lo va metiendo también en las adicciones, en cuanto al alcoholismo, bueno, a la prostitución, y más adelante, cuando conoce a la dueña de una farmacia, se le suma el tema de la morfina. Sí, sí, hablemos, totalmente Mauro, tengo anotados algunos temas que me gustaría que charlemos antes de que el reloj empiece a apurarnos. Estaba pensando en esto de la bufonería, me gustaría que desarrollemos un poco esa idea, si te parece, la bufonería es algo que aparece constantemente en la novela, es un término que está franqueando todo el texto, ¿sabés lo que hice yo, Mauro, mientras leía en los comienzos de la novela, en esta nueva lectura que hice pensando en este encuentro del club y pensando en algo que estamos preparando para el futuro con también el caracol que se está desarrollando en estos momentos, fui recorriendo cada vez que aparecía la palabra bufonería o bufón a través de la novela y seguramente lo habrás notado, aparece muchísimo, muchísimo, muchas veces, cuando decimos muchas veces no hablamos de 5 o 10, sino que hablamos de 40, 50 veces que aparece la palabra bufonería, es el gran elemento de la novela, la bufonería, y eso es lo que pensaba Mauro que me hizo mucha gracia, nosotros en también el caracol editamos un libro de cuentos de Yokomitsu, hablamos acá en el club en el encuentro anterior, lo pueden buscar si quieren, y yo grabé también para el club un cuento que se llama Pensamiento sobre un jardín florido de Yokomitsu, y ahí pasaba algo parecido con esta repetición constante de un término, no era la palabra bufonería la que aparecía todo el tiempo en el texto, sino que era la palabra flor, Hana, Hana aparecía en todo ese cuento, era un cuento, no era una novela, pero en un texto largo, en sus 15, 20 páginas, la palabra flor aparecía por todas partes, y era una suerte de perfume que bombardeaba los sentidos del lector, que todo el tiempo leía Hana, 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 de hecho esto no se me, sí. No aparece mucho todo el tiempo, porque no es que nosotros analizamos que, no, acá la palabra bufonería, bufón, está todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, es algo que te sale al cruce, no podés no verlo, no podés no verlo, por eso yo empecé a circular la palabra, cada vez que aparecía circulaba la palabra, casi como una marca estadística para mí mismo, y te quería contar Mauro que me pasó lo mismo con pensamientos sobre un jardín florido, con la palabra flor, y hubo algo que no se me ocurrió a mí, que lo leía en Twitter, un usuario japonés, se dedicó a contar las veces que la palabra Hana, que la palabra flor, aparecía en pensamientos sobre un jardín florido, aparecía en múltiples combinaciones, porque la palabra flor puede aparecer cada vez que se habla de una especie particular de flor, puede aparecer como un radical, puede aparecer de diferentes maneras, bueno, él se había dedicado a contar todas las veces que aparecía el kanji de flor, el kanji de Hana, me pareció bellísimo, y eso fue algo que yo dudé en incorporar al estudio preliminar, porque me parecía muy gracioso alguien que se dedicara a contar ese término, y no lo hice, y ahora lo veo de nuevo con bufonería. Bueno, hablabas de estudio preliminar, y me quiero detener un segundo en esto, acá decías que bueno, estuviste ahora por algo que estás armando, que calculo que debe tener que ver con lo que te iba a preguntar, estuviste marcando mucho lo de bufonería para esto y para algo que estás preparando, me imagino que debes estar trabajando en un estudio preliminar que tiene que ver, ¿no?, con algo que se viene, ustedes van a estar publicando un libro de Dazay, de Osamu Dazay, inédito, o sea, que nunca tuvo una traducción ni al inglés ni al castellano, ¿no? Sí. ¿Podés adelantar algo de eso? Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias Mauro. Sí, bueno, tiene que ver con esta misma novela, tiene que ver con Indigno de Ser Humano, con el mismo personaje, el título de la novela es Doke Nojana, una traducción preliminar puede ser, fíjate lo que sería, Las flores de la bufonería, fíjate que el término bufonería vuelve a aparecer y aparece también la palabra Hanna, Doke Nojana, que es esto que estoy haciendo, que me trasladó de alguna manera a Yokomitsu y esa repetición constante de las flores, bueno, esto me llevó a pensarlos de alguna manera juntos y pensar en cómo el término bufonería es la nota central que va a arrastrar el modo en que nosotros tenemos que pensar a este personaje y con respecto a la publicación estamos felices por supuesto de publicar Adasai también en Caracol y a partir de un texto de esta envergadura. Bueno, que pronto vendrá seguramente 2023, va a estar llegando. Sí, muchas gracias Mauro, muchas gracias por el recuerdo de eso. Buenísimo, y no es un dato menor, es un autor de los consagrados en Japón, de los más importantes. Bueno, volviendo a esto, aparece todo lo de la bufonería, aparece el tema de las máscaras que está muy presente, todo el tiempo y esto de querer agradar al otro, más allá de no ser como se muestra, ¿no? Sí, 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 yo me marqué alguna cita con relación a eso, ¿tenés alguna? No, te iba a preguntar si tenés algo marcado porque vi que como estabas ahí por ahí buscando alguna. Dale, vamos. Sí, sí, porque es un tema central, yo me marqué algo en la página 37, por si alguien nos está siguiendo a partir del libro, donde creo que es una pequeña llave, que es un momento clave en el texto, yo creo incluso que es un primer indicio que, bueno, nos acerca a cómo piensa verdaderamente este personaje y nos empieza a dar un poco de miedo. En este momento, en la página 37, decía, empezamos a pensar que va a ser algo irremediable, digo, ¿se va a dañar al mismo o va a dañar a los otros? Ese es el indicio que tenemos a partir de acá cuando nos habla de la lobregués tras la máscara de Buffon, ¿sí? Dice así, es muy breve, lo leo, Mauro. El personaje, no lo dijimos esto, se dedica a la pintura, hace pinturas, tiene aspiraciones, tiene altas aspiraciones como artista, pero siempre, por alguna razón u otra, termina dejando los estudios, termina haciendo pintura erótica para venderlo por unos pocos centavos, bueno, siempre a partir de pensarse él mismo de manera heroica, termina descendiendo a lo que le piden las circunstancias. Sí, en un momento le dice a un personaje que le dice pintaré cuadros de fantasmas. Sí, sí, totalmente, totalmente, que es descender hacia lo último, y dice así este fragmento. Mis cuadros eran tan lúgubres que casi me dejaban helado a mí mismo, en ellos estaba plasmada mi verdadera naturaleza, que mantenía escondida en lo más profundo de mi corazón. En la superficie me reía alegremente y hacía reír a los demás, pero en realidad era así de sombrío. Como no había nada que hacer, en secreto afirmaba esta naturaleza. Sin embargo, aparte de Takeichi, no se los mostré a nadie. Si alguien descubriese mi lobregués tras la máscara de bufón, seguro que comenzaría una estrecha vigilancia. Terrible. La palabra vigilancia me parece que es fuertísima, ¿no? Pensar que si alguien descubre su verdadera naturaleza, no le quedaría otra alternativa que estudiar y que seguirlo, porque sabe que ahí hay algo temible y hay algo peligroso, hay algo que requiere vigilancia. Bueno, me parece que esta es una llave para empezar a desarmar lo que viene después y es una suerte de anticipo, ¿no? Bueno, y en un momento habla de esto, de que el alcohol, el tabaco, las prostitutas, la termina usando como para librarse de los miedos y lo dice en una parte del texto que yo marqué cortito, que dice La verdad que es terrible, ¿no? Cómo va definiendo esto, ¿no? De que lo usa para tapar, es como que todo el tiempo habla del miedo, del miedo a los seres humanos, ¿no? De desconfianza, de no encajar en los grupos, ¿no? Totalmente. Está muy presente a lo largo de todo el redacto. Además, es un texto para subrayar un montón, ¿no? Sí, sí, a mí lo que me gustó ahí, Mauro, es que cuando está con las prostitutas, lo que le gusta de las prostitutas es que eran alegres. Y hay un momento que se produce un cambio que es cuando duerme con una de ellas que es triste. Y eso le produce algo extraño. Le produce una felicidad extraña que es la felicidad de compartir la tristeza. Y esa felicidad de compartir la tristeza lo asusta. Entonces ahí tiene que recurrir a sus bufonerías para alejarse. Ya no puede seguir con esa misma vida. Después se da la situación que yo te decía, ¿no? De ese intento de suicidio. Me acuerdo, bueno, Zuneko es como que le saca el tema de la muerte del suicidio y van al mar de Kamakura, ¿no? Sí. Y él cuenta, ¿no? Que ella muere y él fracasa en el intento. Se siente también como fracasado por no lograr el cometido, ¿no? Sí. Bueno, que eso es lo que le pasó al Dazay autor, ¿no? Tenía esa carga de los fracasos, de los intentos fallidos. Dazay intentó muchas veces matarse. Recién en el cuarto intento tiene éxito. Sí, terrible. Eso es, sí, la sensación de fracaso en esa circunstancia. Y ya en la tercera parte, ¿no? Del cuaderno, yo subracé algo que también me pareció una bomba, ¿no? Cuando habla de Dios, que hasta Dios le daba miedo, dice, hasta Dios me daba miedo, no podía creer en su amor, sino solo en su castigo, la fe. Me parecía que eso equivalía a colocarse ante un tribunal dispuesto a recibir el castigo divino. Creía en el infierno, pero me costaba mucho creer en el cielo. Terrible, ¿no? La verdad que es terrible todo lo que va contando. Te lo cuenta de una manera, ¿no? Con mucha poética. Pero bueno, uno puede subrayar todo el tiempo. De hecho, el final de esa parte, de esta parte del cuaderno, también es terrible. Cuando dice, el mundo continuaba siendo para mí un lugar de horror insondable. No se trataba de un lugar fácil en el que todo se decidiera simplemente entre ganar o perder, ¿no? Sí. A ver, él se siente un perdedor todo el tiempo. Sí, sí, se siente un perdedor e intenta esconderlo, intenta mezclarse de alguna manera con la gente. Tengo, no, está horrible, me quedé pensando, Mauro, es interesante, siempre es interesante charlar con vos y compartir miradas porque uno se detiene en cosas, bueno, esto sucede cuando uno está diciendo una gran novela, uno se detiene en citas diferentes y en pasajes diferentes y eso siempre es agradable, uno se detiene en aquellos pasajes que lo interpelan a uno de una manera concreta y personal y una gran obra es aquella que nos habla a todos y a todos nos habla de un modo distinto y de un modo único y me parece que eso sucede con Dazay, así que te estaba escuchando con mucha atención estas citas. Yo marqué algunas también que quiero compartir, algunos ejes ya los tratamos, hay otros que quizás podemos llegar a desarrollarlos aunque sea meramente como título para que tampoco el encuentro este sea tan largo, la idea de estos encuentros son que sirvan de disparador para acompañar a la gente pero que la gente encuentre su propio camino como decimos siempre, sus propias lecturas, sus propias miradas y en todo caso en los comentarios nos comparta algún pasaje que disfrutó especialmente o alguna mirada que tiene sobre la novela, nosotros siempre estamos atentos a los comentarios y lo disfrutamos mucho, pero te decía, me marqué tres citas muy pequeñas que me hicieron formar una mueca, una suerte de sonrisa pero una sonrisa incómoda que tienen que ver con el mar y que son metáforas marinas, bueno, estas metáforas marinas vinculadas con el agua que voy a leer conociendo ese final de su historia, un final perseguido, un final buscado y un final finalmente encontrado, bueno, cambian de tono cuando uno conoce esto, uno no las puede leer de la misma manera sabiendo que las cosas terminan así para él. Yo siempre cuando leo un autor de esta importancia que murió tan joven, bueno, no puedo evitar sentir pena Mauro porque digo, ¿cuánto nos hubiera podido contar de haber vivido mucho más tiempo? ¿Qué visión de la vejez? ¿Qué visión de la adultez a la que nosotros no podemos tener acceso? Bueno, por las limitaciones propias, porque no tenemos el talento que tiene él, ¿qué mirada del mundo nos privamos de conocer que sólo él nos las podría haber transmitido? Bueno, ellos no lo perdimos porque murió y no está él para escribir nuevos libros de él adulto, ¿no? De él con 50, con 60, con 70 años que la mirada necesariamente va a ser distinta a la de alguien de 30 o de 40 años. Bueno, eso nos lo perdimos lamentablemente y es una pena, es una pena enorme. Quería decirlo porque no puedo evitar pensarlo. Y voy entonces a esas tres citas, Mauro, si me dejás. Sí, vamos. ¿Te parece bien? Son muy breves. Las busco. La primera, página 45. Fuera se extendía el océano de la irracionalidad y lanzarme a nadar en sus aguas hasta morir se me hacía más placentero. La segunda, página 54. Su cuerpo estaba envuelto en una profunda tristeza silenciosa. Una corriente de miseria de unos tres centímetros que circulaba sobre ella. Al acercarme a ella, mi cuerpo quedaba también envuelto en esa corriente, mezclándose con la de mi punzante melancolía, como una hoja muerta que se pudre en el fondo del agua. Ril. Viva una tercera, página 72. Digo las páginas porque me parece interesante esto para pensar el libro, página 45, 54, 72, para pensarlo como un gran símbolo que franquea toda la novela y no es un pasaje en el que esté todo junto, sino que es algo recurrente. Ya hablamos de bufonería, hablamos de flor un poco, quiero volver a hablar de flor ahora, prontamente, y hablamos ahora del agua, del océano, y hablamos de muerte, ¿no? Página 72. Parecía desprecio, pero no, era diferente. En el mundo, igual que en el mar, existían lugares de profundidad inmensa, y esa sombra extraña quizás se pudiera descubrir en su fondo. Terrible, la verdad que bueno, y está bueno también para que la gente busque o no con la página si quieres seguirnos a medida que estamos haciendo esa charla. La verdad que es un libro que es para subrayar muchos pasajes, ¿no? de él. Es un gran libro, vuelvo a mostrarlo, así, bueno, la gente, bueno, se engancha ahora Intigno de ser humano o Samudasai. También los invito, ¿no? A que se suscriban al canal de YouTube de Miguel Sardenia y también se suscriban al canal de YouTube de Entrevidas TV que nos ayuda un montón a seguir con estos videos y pueden comentar abajo si leyeron a Asai, si leyeron este libro, qué les parece y pueden ir pidiendo, ¿no? Nuevos textos, nuevos libros, autores puntuales para los próximos programas que, bueno, se vienen, en instante vamos a estar anunciando de qué vamos a estar hablando en el próximo encuentro, ¿no? Nos queda. Sí, Mauro, también la gente, me gustaría decirle, ¿no? Me gustaría pedirle a la gente que también ponga abajo qué sensación le depara esta lectura, si siente, bueno, si le genera desazón o lo siente como un acompañamiento, a veces sentir una voz amiga atravesando circunstancias un poco más extremas de las que puede atravesar uno en su vida cotidiana. Digo, creo que a todos nos pasa en diferentes momentos, no lo digo de manera ni trágica ni de manera extrema, por supuesto, pero creo que todos en algún momento hemos sentido que estamos en un mundo en el que no nos podemos acomodar del todo, el mundo no es del modo que nosotros queremos que sea, sino que el mundo es sencillamente como es y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos de alguna manera. Bueno, me gustaría saber qué opinan de este tipo de novelas, si los acerca a sentirse hermanados o por el contrario les produzca algún tipo de desazón, eso me parece que es interesante. Yo siento, les digo lo que siento yo, yo siento que la literatura siempre es un acompañamiento, la literatura abre nuevas puertas para entender qué es lo que nos sucede, así que siempre es bienvenida. Y no quiero dejar pasar un pequeño detalle que no nombramos todavía, que Dasai es el padre de Yuko Tsushima, acá tengo el libro, ¿no? Territorio de Luz, que de hecho lo analizamos en uno de los programas del Club de Lectura, pueden ir a ver el video en el que hablamos de esta novela que la verdad que es impresionante, que nos encantó mucho también a los dos, pero bueno, no quería dejar pasar esto, ¿no? porque es la hija de Dasai, ¿no? Cómo se van conectando algunos autores japoneses. qué lindo recuerdo, Mauro, qué lindo recuerdo, nos saca del pequeño pozo que nos metió Dasai, así que muy lindo recuerdo, la pasamos muy bien hablando de Yuko Tsushima, hablaba de algo totalmente diferente, había algunas marcas comunes, si quieren revisar el video lo van a encontrar, hay algunas marcas comunes que hemos tocado acá, pero estaba atravesada por otra problemática en general, que era la maternidad, una mujer que se separa y que está cuidando a su hija y es problemático de nuevo ajustarse a lo que la sociedad espera de ella y a lo que ella espera para su propia vida en esas circunstancias que están dadas, bueno, es una gran novela, ojalá la puedan leer y ojalá el video, el encuentro de ese club los tiente para ir tras ella. Gracias Mauro por el recuerdo. Sabés que, la verdad sí, disfrutamos mucho la verdad grabando ese video y leyendo y releyendo esa novela, sabés que, bueno, otra parte que me, digamos que marqué, ¿no?, volviendo a Indigno del Ser Humano es cuando da con esta dueña de la farmacia que en un momento la dueña le dice, bueno, cuando le da la morfina, ¿no?, le hace conocer la morfina y le dice, y esto es para cuando no pueda resistir sin beber, le dice, ¿no?, y le da la morfina y, bueno, ahí el personaje, ¿no?, y Oso escribe en este cuaderno que es la última parte antes del epílogo y voy a leer un poquito que dice, la señora dijo que no era más perjudicial que el alcohol y yo la creí, había empezado a sentir la sordidez de embriagarme, por eso me alegré de poder escapar del diablo del alcohol después de tanto tiempo, sin dudar en absoluto me inyecté la morfina en el brazo, en el acto desaparecieron por completo la impaciencia, la irritación y la timidez, dando paso a la animación y la elocuencia, las inyecciones me hacían olvidar la debilidad de mi cuerpo, de modo que me pude dedicar a dibujar de nuevo e incluso sentía tal entusiasmo que a veces me echaba a reír en pleno trabajo, y queda un párrafo más que me pareció interesante que está seguido este en páginas 111 y 112 pensaba usar una inyección al día pero pronto pasaron a ser dos y cuando se convirtieron en cuatro ya no podía trabajar sin ellas, la dueña de la farmacia me había advertido no puede seguir así, si se convirtieran adictos sería terrible pero me parece que para entonces mi adicción ya era seria, soy muy susceptible a las sugerencias de la gente, si me advierten que no gaste cierto dinero aunque tratándose de mí no cabe albergar muchas esperanzas me parece que sería indebido no gastarlo y lo hago enseguida la preocupación de convertirme en adicto me hizo ir en pos de la droga terrible, ¿no? Terrible terrible sí, 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 sale del diablo del alcohol lo dice así, el diablo del alcohol y se mete en las garras de otro diablo es como que piensa que es una es una solución a lo otro y empeora porque es una otra adicción a las que ya tenía sí, 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 y pensemos siempre además que esto lo dijimos Mauro reforcémoslo que estábamos hablando de una persona que tenía talento que era pintor que podría haber tenido otro destino y no haber terminado finalmente en la locura ¿no? que ese es el es el destino final que es el destino también de todos los románticos ¿no? los románticos cuando uno piensa en los románticos franceses el destino siempre era se hablaba de tres ¿no? cuando uno piensa en todos los grandes autores la locura el suicidio o el silencio esos son los tres destinos posibles bueno pensar en los decadentistas también estamos cerca de esa mirada en algún punto quería contar Mauro también la parte esa en la que aparece como emblema distintivo y como algo particular para prestar la atención la flor en este recorrido que estamos haciendo pensando en la bufonería y en la flor en el doque no jana en las flores de la bufonería de alguna manera jugando con con un título futuro y dice así es un pasaje de la página 98 también había inventado otro entretenimiento parecido consistía en adivinar antónimos el antónimo de negro es blanco pero el de blanco es rojo y el de rojo negro ¿cuál es el antónimo de flor? como había un restaurante llamado Hanatsuki será luna ¿no? no eso no es un antónimo más bien se trata de un sinónimo ¿no ocurre lo mismo con estrés y violeta? son sinónimos no antónimos ya veo entonces la abeja ¿la abeja? en las peonias ¿no hay hormigas? no eso es el tema de una pintura déjate de subterfugios ya está una masa de nubes sobre las flores querrás decir sobre la luna eso eso las flores al viento es el viento el antónimo de las flores es el viento no vamos bien eso parece salir de una balada de una niwabushi se nota de donde vienes bien entonces es un laud peor aún para encontrar el antónimo de flor debes buscar lo más distinto una flor que haya en el mundo a ver espera una mujer me gustó esa cita pensar que el antónimo de flor es una mujer digo no sé cuáles son las implicancias de pensar en estos términos pero me gustó mucho esa referencia a flor y a mujer en el contexto de este libro ya para cerrar me parecía que un buen cierre Mauro si estás de acuerdo en que estamos llegando al final podríamos hablar un rato largo de este libro un rato largo más también está el epílogo pero no vamos a decir nada del epílogo el epílogo sorpréndanse cuando ustedes después busquen el libro si todavía no lo leyeron si no les queda otra que sorprenderse con este libro acuérdense como decimos siempre que la mirada que uno puede tener incluso leyendo pasajes del libro no puede reemplazar el camino propio que van a llevar adelante ustedes no hay manera de reemplazarlo somos apenas un sucedaño y un sucedaño imperfecto así que no se priven de eso pero entonces para cerrar Mauro ya que estamos de acuerdo quería leer dos citas que tienen que ver con el título con esto de indigno de ser humano a mí me gusta cuando en algún pasaje uno encuentra algún elemento concreto que remita al propio título de la novela entonces me gustaría leer eso a modo de cierre vamos dice así Mauro en el fondo Horiki no me trataba como un ser humano sino como un deshonrado que escapó a la muerte un fantasma imbécil un cadáver viviente y su amistad solo consistía en utilizarme al máximo para sus placeres por supuesto estos pensamientos no fueron nada agradables pero pensándolo bien era comprendible que Horiki me viese de esa manera ya que desde niño yo había sido indigno de ser humano es el primero y recuerden que Horiki es el compañero de él que es el que lo introdujo en el alcoholismo en la prostitución o en real la prostitución de él estar con prostitutas y el segundo dice la segunda cita dice así me encerraron y me convertí en un loco aunque llegara a salir llevaría siempre clavado en la frente el cartel de loco mejor dicho de muerto viviente indigno de ser humano dejé por completo de ser una persona bueno hasta acá Mauro ¿no? sí bueno ahora vamos a mostrar el libro de lo que se viene en el en el próximo encuentro vamos a estar hablando de este libro de Banana Yoshimoto La Gartija lo muestro publicado por Tuskets Editores lo pueden encontrar también ¿no? en la Argentina la verdad que es un libro que nos gustó mucho y que también estuvieron ¿no? pidiéndonos por privado en algunos comentarios así que bueno la verdad que como siempre decimos ¿no? le damos mucha importancia a lo que van eligiendo ¿no? y a los comentarios y a las opiniones que bueno que nos dan en los videos así que bueno teníamos muchas ganas de hablar de esta autora ¿no? una autora muy importante también sí seguro que hablar de La Gartija nos va a disparar para hablar de otros libros de Yoshimoto bueno porque no podemos evitarlo porque nos gustaron mucho a mí me gustó mucho Kitchen y me gustó mucho Sueño Profundo son los textos en lo personal son mis textos preferidos de Banana Yoshimoto así que vamos seguro a rumbear también para esos carriles y la verdad que bueno como siempre decimos ¿no? pueden seguir pidiendo los libros porque todavía quedan varios encuentros esto da para largo y la verdad que por suerte hay mucho para hablar muchos autores que nos vienen pidiendo y que seguramente en algún momento estaremos analizando como siempre decimos ¿no? es como nuestra mirada de esto y nuestros análisis ¿no? o nuestro análisis de los textos que vamos leyendo ustedes pueden tener otros análisis diferentes pero lo que nosotros queremos también es transmitirles las ganas ¿no? de ir a buscar estos libros y que también después nos comenten qué les pareció si hicieron caso y fueron a buscarlos y que les agradaron Miguel creo que el club Mauro el club sigue el club sigue en verano en el verano por lo menos del sur acá donde estamos nosotros va a seguir el club en enero en febrero en marzo sí vamos a seguir acompañándolos en el verano así que van a quedar ahí algunos videos que van a poder ir viendo y como siempre los invitamos a que acompañen a los videos que ya grabamos en algunos van a aparecer por ahí en los links a medida que vamos hablando para que linkeen y que también sea más práctico Miguel como siempre un placer enorme y bueno muchas gracias también a toda la gente que acompaña pero bueno como siempre un lujo tenerte acá como compañero en este proyecto un abrazo grande la pasamos muy bien nos vemos pronto chau chau nos vemos